Nalbandian con dificultades para ganar puntos con el segundo saque Tendrá un peso tremendo en David el hecho de haber perdido ese primer set Y va a jugar lógicamente ahora un set que para él va a ser clave en un partido a 5 sets Necesita sacar este como para no estar en una situación anímica en cuanto al marcador verse demasiado atrás Gracias a todas las personas que han estado escribiendo Desde Panamá, Argentina, Uruguay, Venezuela, desde los Estados Unidos también, México Rosendo y Francisco, Fernando, Edmond, Cholos, Ricardo y Pablo Y que le puso a su... David le puso al perro César Lutz, desde Rhode Island Y le agradecemos, les desea a todos un gran fin de año en Australia Y a todos un gran fin de año Y a todos un gran fin de año Gracias ¿Es este el mejor partido que ha tenido el máster? Sí. Yo no sé, yo recuerdo primero por la... Me refiero a esta semana. Después te voy a preguntar por el año. Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿estás contestando a Ricardo y a Pablo de Tucumán? Sí, yo pienso que sí. Y a medida que se iba dando la posible final, íbamos creyendo más en que esta iba a ser la final. El ingrediente adicional de tres sets en el primer partido. Este es el mejor de cinco. Se pregunta, bueno, el año pasado fue uno de tres, pero también recuerdo que el año pasado ya vio todos los días. Incluso el día de la final y dijeron, bueno, lo recortaron a tres sets. Para mí la mejor final, yo tengo que meter ahí entre los mejores partidos, el de Guga contra Agassi, por la importancia que tenía para Guga ganar para poder ser número uno del mundo. Muy emotivo el momento. Gracias. ¡Buenos días! de Capital Federal, pregunta por qué este año la final es a 5 y el año pasado en Houston fue solamente 3 sets, bueno la respuesta lo acaba de dar Luis cuando se decidió por las demoras que había tenido el partido por lluvias, que iba a haber un tiempo muy corto, sin que se le dio el partido por lluvias, que se le dio el partido por lluvias, que se le dio Buena manera de dejar atrás el primer set es cuando uno ya se mete de lleno y el marcador empieza a ser favorable cuando ya uno en el arranque después de un set donde lo pierde y cuanto más ajustado peor, para alejarse y no quedarse frustrado y enganchado tenía que forzar esa volea, estaba bien buscada, tenía que jugarla rápido porque de lo contrario Federer ya estaba llegando, estaba cubriendo ese sector por milímetro sale esa pelota por milímetro sale esa pelota set por milímetro Sensacional, Federer, una vez más. 58 minutos de su primer parcial, vamos rápidamente, parejos en la efectividad. Federer con algunos aices más, pero fíjense, en tiros ganadores igualados, en errores no forzados, uno más para Nalbandian, la misma cantidad de quiebres, lo que decíamos, un partido, un set, donde Federer ganó 4 puntos más, muy pero muy disputado, y claramente las dificultades en ese 36% de puntos ganados con el segundo saque para Nalbandian, respecto a donde, bueno, Federer claramente toma iniciativas y compromete mucho con la devolución ante un segundo servicio. momento para parar un poquito en la medida de lo posible, para tomarse tiempo, el equipo está ante una situación de frustración y tiene que tener muchísimo cuidado, Nalbandian no puede perder el saque. Una vez más, pulso firme. y hay que buscar todos los recursos posibles para desequilibrar hoy, el partido lo exige. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Momento para aguantar, para sostener, Danalbandian. Viene de perder el set, viene de perder la oportunidad de quebrar. Un partido que no permite el mínimo de desconcentración e imprecisión. Cualquier caída, cualquier desajuste que tenga el juego de cualquiera de estos dos jugadores sería muy notorio. Por lo tanto, las exigencias que tienen, sobre todo Danalbandian, que se va quedando sin margen, son mayores. Fenomenal. Muy buena decisión, porque sorprendió. Y creo que esa era su intención. Los puntos ganados en la red. ¡Vamos! 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 para David Nalbandian muy buena recuperación ambos han desperdiciado una oportunidad de quiebre el cordobés está arriba a 2-1 es verdad ahora el mejor partido el Blake Agassi no hay que olvidar la final el Caña Puerta también en París final de Miami Federal Nadal pero ese Blake Agassi en semifinales el US Open inolvidable tal cual tienen la sensación que avanza el partido y Federal está más cómodo ayuda a la pizarra ayuda a la pizarra yo creo que lo que Nalbandian lo que necesita es sentir que en este set todo su esfuerzo y todo su buen tenis se refleja en cuanto al marcador creo que necesita que le retribuya en ese sentido porque de lo contrario le va a ser muy difícil resistir el anímicamente verse dos sets abajo pero enfrente una situación difícil para remontar por eso necesita que el marcador le empiece a dar un poquito más hasta el momento no se lo ha dado una pregunta Jeremías Rosales desde Córdoba cuántas finales de Máster tuvo Vilas una sola en el 74 la que ganó sí de Máster vamos a ver la que ganó de Máster y la que ganó el marcador Gracias. 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 Pero quien lleva al error de Narbandian es Federer. Porque lo sacó, lo puso en una situación en donde Narbandian no tenía buenas opciones. La única que tenía era muy arriesgada, que fue la que buscó, si es que quería revertir esa situación. Por eso decíamos que en la situación defensiva nadie quiere entrar. Se prefiere asumir un riesgo altísimo. ¡Vamos! El Real está soportando y sosteniendo un partido en el que necesita al marcador un poquito como aliado. De lo contrario sentirá que todo es una adversidad. David le saca de posición un poquito la pelota a Ferrer y allí se ve que le falta, por lo menos lo saca de esa precisión. El árbitro cambió el fallo después de línea que tarde la da por mala, pero después de sí ya cambia el fallo. Como Ferrer no toca la pelota, entonces se le da como tiro ganador. Esa es mi talla, dijo Ferrer, para lograr ese tiro ganador. Lo que es darle de... Solamente dos pasos para acomodarse. Fue lo que tuvo que hacer entre un tiro y el passing. Se le está dando una nueva oportunidad de quebrar. Se le está haciendo difícil a David sostener las exigencias de este partido y rendimiento altísimo. Lo que decíamos, cualquier caída en el rendimiento se nota. Octava oportunidad quebró en dos ocasiones, Ferrer. Segunda en este juego de saque. No puede sostener como menciona Javier. Y está arriba, 3-2, el suizo. Bueno, tiene tiempo contado. Hablábamos de perfección. Y dio un tiempo ahí rápido para ir a... ... al baño, llegó justo a tiempo. Para la reanudación de este partido, viene de quebrar el saque. Nos pregunta de Argentina, ¿de dónde? Llanera, Pablo, la ubicación de Nalbandián. Bueno, si Nalbandián pierde, quedará con 424 puntos, noveno. Por encima de Gastón Gaudio, tres argentinos culminarán entre los diez mejores del mundo. Coria como séptimo. Pero, si gana este partido Nalbandián, desplazaría a Coria de séptimo. Desplazaría a Agassi como sexto. Así que, David, de ganar este partido, queda con 474 puntos. Quinto, perdón, sexto detrás de Nicolai Davide. No, 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 no. La tenista va llevando su... Sí, obviamente que cada uno trata de llevarlo a su propio terreno. Cada uno lo lleva al terreno que mejor conoce y que nos le conviene. Pero, por otro lado, la forma de jugar de Federer, la contundencia también, hace que tenga un desgaste mucho menor que el de Rafael Nadal, que a veces aún ganando con un marcador relativamente cómodo, es un partido que le costó un enorme esfuerzo. Que, por otro lado, es un partido que no tiene esa capacidad de dar tanto en cada partido. Pero que él mismo y su entorno reconocía que un año 2006, como el 2005, le iba a ser imposible aguantar sin lesionarse. Amén. No aguanta nadie. Y, por lo tanto, iban a tener mucho más cuidado en cuanto al armado del calendario. Este es lo que supo precisamente de la capacidad de... que, aunque se emplea a fondo, no gasta mucha energía. Formidable, exquisita definición de Nalbandian. Está ahí tratando de sostenerse, haciendo un gran esfuerzo. Por ejemplo, contra Lubitsch no fue el caso. Porque Lubitsch gastó muchas energías y... Para él fue... Importantísimo ese partido. Tocco, contra Cori y contra Gaudi. Oportunidad de recuperar el quiebre. Aquí, quien quebró en este partido no ha podido sostener el saque. Con buenas ejecuciones. Nalbandian consigue, lo necesita, insisto. Qué buena actitud. Ay, se la adivinaron. Se la adivinó y se la adivinaron después. Qué buena oportunidad tenía. Pero otra vez... Federer... Con reflejos... Y con olfato, con lectura, para ir antes... A buscar esa pelota. Y con reflejos... Se escapa de una. Lo que no se aprovecha después termina pasando a ser una frustración. Toda oportunidad desaprovechada. Después se paga. Condiciona negativamente. Y así fue. Se tiene el pulso de una manera... Porque estoy seguro que David por adentro está pensando que el primer set se le fue por poco. Pensando que tuvo posibilidad de quebrar el saque e ir arriba 2-0. Que después perdió el suyo. Que ahora tiene posibilidad de quebrar pero que se le escapan por nada. Y sostenerse como lo está haciendo marca la clase de jugador. Lo cierto es que la finalidad del W5 es Simon-Geach contra Lodra y Santoro. Quienes sorprendieron a los Ryan. lo dejaron en el camino confirma el quiebre Federer el primero en este partido que logra confirmar quiebre está arriba 4-2 en el segundo set ganó en tiebreak 7-4 el primero hubo dos quiebres por lado en el primer set en 58 minutos y llevamos el mismo ritmo la madre de Roger acompañando a su consentido y tengo abone la abone la abone la abone la Gracias. 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 Darle thought that was good. Y ahora el arbitro que hace es? D- la inversa. Ya can hear the difference. David on the line. Lo Morning. Gracias. Lo Córdinei. El def儲ulo está vienen. Así podría haber. Calmentas. He corazoné la línea. Que se está. Y he sacado de igual manera. Y he sacado de igual manera. Y he sacado de igual manera. Cuatro iguales. Quiebra Nalo Andián. Pero son tres quiebres en cinco oportunidades. Para el Córdoba es lo más importante que recupera el marcador. Y he sacado el cuerpo también es una muy buena alternativa. Algo que hay que tenerlo latente. No solamente hay que buscar hacia los costados, sino también con muchos slides hacia el cuerpo. 75 puntos por lado en estos momentos. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Bueno, perdido tres partidos desde los Juegos Olímpicos del año pasado. pasado las derrotas contra esa fin en semifinales de australia contra gasket con ellos no tuvo más 5 iguales partidos distintos 6060 de un día para otro la pelota que llega a bajar como coloca una pelota desde una situación tan difícil federer lo dejan al bandián incómodo en la red no 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 punto, punto, punto lo bien que Fébrele defiende bien ataca bien porque en el bañán apretó llevó con velocidad y acá quedaba totalmente comprometido ya el doble break coin para Roger Férez que los consigue a los aciertos en este link que los consigue a esta será su décima oportunidad de quebrar el saque lo hizo en tres ocasiones más importante aún para colocarse 6-5 venir a sacar para el segundo set no 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 Muy explotivo. Sacar este game para no el bandial Es fundamental Dicemos que es un set muy delicado Es un set que lo necesita, es clave para él En este partido Y vamos a ver cuán clave ha sido esta recuperación De dos oportunidades de quiebre Ver el bien a sacar para provocar otro tiebreak A ver de lo que esta pasa Roger Ferrer ahora con su juego de saque Sigamos o no, un nuevo tiebreak Continúa con la cadena de sets ganado Hablando de cadenas y de manera de culminar bien el año Que tal Sampras, como dijimos, cinco campeonatos Súmelo dos más y contamos la Grand Slam Cup Lendel también tiene cinco Ferrer lleva dos Podría igualar a Boris Becker Que ganó en el 88, 92 y 95 Pero Se sigue cambiando Creo que fue en la fase el único Que ganó en años consecutivos El campeonato de gallar los 70 Por lo menos tres años Mila Es lo que busca caer héroe Y además de otras cosas Que tienen juego hoy en suizo Aguante Aguante Porque la Grandián viene a buscar el set aquí Tiene esta ocasión también fortalecido Por sentir que va recuperando el marcador Que está allí todo el partido Y sigue muy cerca en puntos Tiene una importancia enorme Para Narbandeán Los dos próximos puntos De ganar uno de ellos Le da o doble O una oportunidad de quiebre Y de sed Pero siempre ha sacado afuera Con el fútbol de ventaja En la distinta y treinta Como treinta, cuarenta Siempre La tendencia fue hacia afuera Y complicó mucho Ahora las dificultades para Narbandeán Es que tiene que cubrir Puntas muy alejadas Porque con el slice Puede sacar hacia afuera A un punto de un segundo tie break Ahí vamos Qué clase tiene Como a los penales otra vez Que paridad No ha podido sostener los quiebres Bravo, aplausos Sensacional la definición de Nalbandian Sangre fría Y sí, un pulso, hay que tener un pulso porque se está jugando mucho Y se exigen mutuamente un Federer que Cuando defiende lo hace con una lógica y con una precisión Al igual que cuando ataca Y en eso en el tenis es muy difícil encontrar a alguien que pueda hacer todo bien Creo que este partido merece una igualdad en cuanto a Sets Está haciendo todos los méritos posibles en Nalbandian Con una justicia Sensacional Sensacionales ¡No! 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 Lo que Nalbandian no tiene que pensar ahora es que bueno que ya va a quedar de todas maneras adelante en el marcador por el contrario tiene que tratar de estirarlo ¡No! 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 No! 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 Ingritó area de Santoro ganaron el doble que culminan con 617 puntos quintos desplazaron a Paez y Simonyich de la quinta posición en dobles dobles que sufrirá cambios para el año que viene y eso lo haremos en el siguiente set había anticipado lo pudo adivinar el destino pero después era difícil la pelota venía muy rápida, muy fuerte Federer que pone presión ganando los dos puntos con su saque la inteligencia en este partido es incalculable que después de ver la ejecución saca rápidas cuentas y considera que lo mejor es ir a cerrar y cuando llega a la definición lo hace hacia el costado cosa que es más segura y efectiva el siguiente punto pudiera darle 13 points a Nalbandián por milímetros nada más sale esa pelota y eso ya salió tenía mala suerte en este sentido David sí dos pelotas una en cada tigre una un ace que no fue y esta eso fue para que Federer se pusiera arriba 3-2 en el tiebre aquí para recuperar el miniquiebre inmediatamente después de ese ace vino el miniquiebre cinco iguales 6-5 y 7 puntos para Roger Federer ¡Bravo! ¡Bravo! hay que tener una fialdad de impulso porque ya esa ejecución en sí es muy difícil uno requiere de perfección la raqueta que va a encontrar la pelota pero en forma muy descendente lo que hace que el riesgo de no pegar en el centro sea mayor cambio de lado pero misma convicción para Nadal Nalbandián bueno que juegue como Nadal el púlper ¡Gracias! 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 y ahora sí de verdad que está comprometido Nalbandián con Teniendo la posibilidad en sus manos de cerrar el set Aprovecha muy bien al Valdián cuando juega corto con slice Una pelota que él le dio la oportunidad al argentino que lo aprovechó Para castigar, para jugar rápido ¡Qué bárbaro! Y pelota que saca a Nalbandián Lo decíamos, otra vez la opción no es defender, no existe Es tirar, es contragolpear y correr un riesgo enorme Fue lo que buscó Nalbandián que venía cerca ya con ese tiro Lo había buscado en otras ocasiones sin tanto éxito Acá le da la oportunidad de cerrar con el saque este set Primero set point para él Cerrar es justo lo más difícil Creo que vio Que si jugaba cruzado rápido Lo incomodaba más a una Federer y a eso Lo llevó a apresurarse Un personal no es hora de decir La vio tan bonita que no quise pegar Tendrá un nuevo set point Nalbandián Tendrá un nuevo set point Nalbandián ¡Gracias! 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 Nueve iguales Porfa que el partido de El tiebreak es enormísimo En Australia Se me fue ahorita No hay iguales Federer con nuevo set point El tercero Para colocarse en ventaja De dos sets Aplausos Sensacional Partidazo, partidazo Esta final Que Shangri merecía Después de tantos inconvenientes Para el torneo ¡Gol! 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 ¡Viva! ¡Gol! ¡Gol! La pelota que estuvo al borro de ahí en la frontera. Daniel Bandián no puede capitalizar. Once iguales. No se puede regalar ni el más mínimo centímetro en la cancha. No se puede perder concentración. Unso. Decisión. Y ahora es Férez quien tiene su cuarto set point. Y se lo lleva a Férez. El dramático set point. Y dramático tie break. 13-11. 12-0. El número uno del mundo.